los saluditos del día de hoy son para la hermosa norma suárez muchas gracias mi corazón me alegra mucho que les guste vámonos con la hermosa noelia patiño mi corazón muchas gracias me encanta que les guste como les explico gracias saluditos para ti también vámonos con la hermosa alba lucía castro mi alba muchas gracias por todo tu apoyo dios te bendiga gracias gracias me alegra mucho que les guste el contenido que les comparto vámonos con la hermosa edith moreno saludos mi vida dios te bendiga vámonos con la hermosa la azulita saludos mi corazón mordidas con tu tratamiento de clavos canela vitamina feliz estoy alegra mucho gracias vámonos con la hermosa viviana saluditos mi corazón voy a terminar con estas dos hermosas con catrichita méndez saluditos mi amor dios te bendiga y con la hermosa andrea marulanda así que gracias chicas por su apoyo por ser de las primeras en comentar mis vídeos bendiciones y comencemos con el vídeo del día casi chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy mis amores mucho gusto soy paula guerra si es la primera vez que están por acá bienvenidas y bienvenidos mis amores el día de hoy como pueden ver nos acompañan productos de la marca de bon pretty o bon pretty vamos a estar jugando con ellos no lo voy a hacer en mis uñas por acá tengo este molde este dedito que es el que nos va a ayudar les voy a estar mostrando cómo pego la uña sin necesidad de ponerle pegamento ni nada esas cosas listo miren mis amores así que bueno y en la cajita de información les dejo todos los datos de esta hermosa marca cada link a los productos que tenemos acá en la mesa el día de hoy listo mis amores así que espero que les guste y me lo dejen saber en los comentarios listo así que comencemos como les digo les voy a mostrar cómo vamos a estar poniendo la uñita postiza o el tip en la uña en este molde bueno yo lo que hago es tomar una lima chicas y vamos a estar limando la uñita que ya viene pues ahí porque porque necesitamos que quede como rayadita carrascosa para que se adhiere a el tip o la uña postiza listo mis amores esto mismo hacemos con una uña natural por eso les digo que es súper agresivo porque tenemos que abrir la capita que protege nuestra uña para que estos productos peguen súper bien no se levanten y nada importante los rincones de aquí vamos a estar limpiando súper bien miren chicas ahí está vamos a estar midiendo antes de pegar es muy importante que ustedes tomen su dedito de molde con las uñas que ustedes les guste trabajar ya sea esta completa o la que viene media como pueden ver casa perfecto miren chicas le casa súper bien a la uña ahí pueden ver ahora qué vamos a hacer la lámpara la tengo aquí al lado vamos a estar aplicando una capita generosa de el top coa que ustedes más les guste con el que finalizamos todas las manicuras este nos va a ayudar como pegamento para que puedan trabajar en el dedito y no se les dañe con la pega listo porque después de que se seque lo podemos levantar así que bueno colocan súper bien el tip recuerden que él trae las puntas que son las cuadraditas y el redondo que es el que va para la zona de la cutícula miren chicas y así en este movimiento lo vamos a llevar a la lámpara listo mientras que nuestro dedito de práctica está la lámpara con la uñita la van a poner en 60 segundos chicas y voy a mostrarles los productos que tengo de la marca de bon purer que me habían llegado y no les había mostrado chicas listo pero era porque estaba esperando otro paquete que se perdió mejor dicho se equivocaron dirección país y no me llegó a mí así que bueno chicas yo les quiero mostrar por acá tenemos estos tres productos que me encanta que me los hayan enviado porque son los pasos para poder encapsular para poder poner el acrílico mírenlos acá chicas paso 1 2 y 3 me encanta cuando vienen así porque están las chicas que no son tan expertas en este tema y así se pueden basar mucho mejor miren la base el activador y el top coa ahí está y miren chicas también nos estuvo llegando este si lo quieren ver en función ustedes me dicen y de una lo hacemos listo chicas que es el poli para las extensiones en gel también nos estuvo llegando este mírenlo en acá ahí está miren mis amores me encanta la presentación de ellos otro producto que me estuvo llegando y no les mostré fue este que es para activar el poli juegan juntos chicas ahí están miren estos son los productos para activar el acrílico miren y este tono que está hermoso chicas yo se los voy a mostrar miren esta belleza miren este tono tan lindo chicas así que si estos fueron los productos que nos estuvieron llegando así que bueno ya la unita se apagó la lámpara vamos a saber ya salió el dedito como pueden ver pega súper bien pueden trabajar en ellos practicar es muy fácil chicas y yo creo que así es como la manera para que ustedes suelten su manito aquí que voy a estar haciendo vamos a hacer dos decoraciones en uno vamos a hacer el estamping con estos productos aquí está miren chicas a ver cámara este es especial para el estamping así que lo vamos a estar utilizando nuestro primer dedito de práctica les voy a mostrar así súper cerquita como pueden ver está la punta que tienen y vamos a estar limando para un solo sentido aquí depende mucho del gusto de nuestra clienta si a ella le gustan sus uñas largas obviamente dejamos el tip super largo así vamos a estar quitando lo que queda debajo de la uña miren chicas ahí está miren esa uña brillante así que ese brillo lo vamos a estar quitando un poquito con la lima movimientos circulares mis amores como pueden ver la uña no se despegan y se mueve para nada una vez que ya hicimos esto aplicamos lo que es el primer en nuestra clienta para proteger las cutículas van a aplicar la base y ahí sí pasamos al color así como de la marca de bonprer y no tengo lo que es base ni esos productos voy a aplicar unos por fuera y regreso para que pasemos a lo que es la decoración y el tono miren amores aquí aplique un tono negro que va para la lámpara para que podamos pasar a lo que es el stamping listo chicas miren lo maquillé por fuera ya saben no tengo tono así pues negro de bonprer y miren y vamos a ponerlo en la lámpara con este vamos a estar haciendo lo mismo vamos a estar limando lo para que las cositas que vamos a aplicar o los productos se adhieran súper bien listo hacemos el mismo trabajito con la limita movimientos circulares sin ir a maltratar la cutícula de nuestras clientas chicas si tienen el drill muchísimo mejor listo miren chicas así vamos recuerden limpiar muy bien la uña de la clienta el tip que estén utilizando o el dedito como en mi caso de práctica recuerden limpiarlo súper bien que no vaya a quedar pelucitas ni nada estas cosas en las puntas recuerden siempre lo mismo emparejarla para que se vea bonita y no tan falsa amores una vez que ya nuestro dedito de práctica salió de la lámpara como pueden ver vamos a estar aplicando lo que es el acrílico vamos a jugar con este sistema que es de tres pasos espero que les guste chicas recuerden algo muy importante cuando trabajen el semi permanente estos efectos no vayan a tocar por favor zona de cutícula ni los bordos para que no aporre en la clienta tanto porque es fatal verle a las clientas las cutículas vueltas nada por el drill por lo que liman tanto así que ojo con eso vamos a comenzar vamos a tener por acá el acrílico quiero que lo vean como pueden ver es un acrílico que tiene brillitos muy bonitos súper sutiles que yo sé que a muchas les gusta esta técnica a las que no se cuidan por las uñas naturales sino que ya se acostumbraron a estos efectos miren mis amores se ve tan hermoso así que bueno como les digo este sistema viene de tres y el primero va a ser este que es la base vamos a estar destapando así como los esmaltes tradicionales los esmaltes de lámpara de gel semi permanente también necesitan estar bien tapaditos y estar en un lugar donde no les dé el sol aquí está nuestra uña ya la limamos vamos a estar aplicando este que es el primer paso ojo con las cutículas bajan cuidamos bordos miren chicas aquí está y bajamos no vamos a curar en lámpara todavía sellamos las puntas te corro para por acá bueno acá obviamente chicas ustedes saben cuando tenemos clientecitas hacemos esto en un boldecito en una coquita sacudimos miren chicas como vamos pueden ver lo bonito que se ve vamos a esperar un momentico no lo van a meter a la lámpara ni nada listo como este acrílico a pesar de que es en polvo tiene como esa textura de arenita van a pasar con un abanico suavemente sin nada de afán y como pueden ver se cae lo que está suelto el exceso pues lo que sobra miren chicas ven vamos a estar nuevamente aplicando el primer paso para que para que quede como más más stupidito nuestra uñita con el acrílico miren recuerden super bien desde las cutículas hacia abajo chicas miren recuerden aplíquenla super bien sin nada de afanes porque si ustedes dejan alguna puntica que les falte por la base les va a quedar viendo que les faltó y es maluco estar diciéndole a la clienta venga es que me faltó entonces ojo con eso chicas ahí pueden ver a ver cámara y nuevamente que hacemos sin ir a hacer desastres vamos a estar sumergiendo la uñita miren chicas así sacuden y nuevamente traten de estar cerquita para que caiga obviamente al tarrito donde viene y miren chicas limpiamos que no se vaya a salir por las puntas miren chicas miren lo hermoso de esto wow chicas una vez que ya aplicamos el acrílico así se ve acá les recomiendo que antes de pasar a aplicar el activador van a estar limando para que emparejemos el acrílico en la uña chicas lo que es las puntas y los laterales listo porque si no les va a quedar eso ahí van a tener que batallar más con la pobre clienta se va a maltratar más la uñita miren y esto es lo que hacemos chicas ahí está miren que bonito completo encapsulado acrílico me encanta así que bueno vamos a pasar al segundo que viene siendo este perdón este que es el activador sin este no se va a quedar el acrílico en la uña y cuando se laven obviamente se va a caer todo y perdimos nuestras horas de trabajo porque hay chicas que la verdad se toman mucho tiempo y es obvio para hacer un trabajo excelente pero yo digo que la práctica y la práctica hace que ese tiempo se vuelva menos cuando uno hace las cosas con amor este es más líquido o sea que vamos a estar aplicando generosamente por toda la uña en las puntas recuerden chicas que en la cajita de información les dejo el link a cada uno de los productos que utilicé el día de hoy de esta hermosa marca miren chicas todo todo nos tiene que quedar bien aplicadito no lo van a meter a la lámpara dejan secar un momentico así al aire miren chicas ahí está y para que no les quede como la sensación de arenita en el efecto acrílico con un quesito van a estar limando súper bien un cuadrito para las que no sepan van a estar limando muy bien para si a su clienta no les gusta la sensación que queda en la uña sino que le quede completamente lisa eso lo van a hacer antes de pasar a activarlo y sellarlo con el top coa listo mis amores así que vamos a esperar un ratico que se seque para aplicarle este que es el último paso y aquí pues es gusto si ustedes quieren pasan a sellarlo en la lámpara y si no así solito porque la verdad no tiene necesidad de meter en lámpara miren chicas mis amores vamos a estar por último aplicando el top coa para proteger nuestra uñita en acrílico el paso número 3 es súper como les digo como si fuera un gel así que bueno vamos a estar aplicando también generosamente cuidando la cutícula de nuestras clientas los bordos quiero que vean como se activa de bonito y las puntas recuerden chicas siempre es muy importante sellar punticas para que no se nos levante las manicuras cuando son semipermanentes quiero que vean lo lindo que quedó wow wow miren chicas que les parece chicas miren para las que les gusta los efectos semipermanentes acrílicos yo espero que este video les guste miren mis chicas así que lo voy a llevar a la lámpara yo si lo voy a estar curando como les digo es según el gusto de cada una listo así que yo lo voy a meter a la lámpara chicas así que continuemos ahora con el estampo amor y así quedó miren esta belleza déjenme saber qué les parece ay me encanta miren chicas con brillos todo en su lugar así que bueno mis amores por aquí está este fue el que utilizamos el día de hoy mirenlo acá miren ahí así que continuemos mis amores vámonos para que este video no nos quede muy largo si queda largo perdón chicas ya saben que esta paisita les gusta mostrarles todo paso a paso para que ustedes no se me pierdan para el estampo y vamos a estar jugando con esta placa el único pero de ella es que en el camino en el transporte como que las triparon entonces en un pedacito de la placa se nota que está atropellada pues esta es la placa que vamos a utilizar el número ahí está así que bueno así que bueno vamos a sacarla tiene un hundidito para hacerles como más exata acá no sé si lo puedan ver miren chicas así que bueno vamos a ponerla acá voy a secar vamos a utilizar el blanco porque la uña está maquillada de negro que es esta vamos a estar jugando con el niño preferido y consentido de Paula Guerra sí chicas el estampador de cristal véanlo les muestro este lujo espérenme yo les bajo eso para que ustedes lo puedan ver mucho mejor miren chicas él es hermoso yo lo tengo como me lo enviaron en el empaque espérenme en la parte de abajo cuando sacamos el estampador en la cajita trae el raspador de ellos mírenlo acá miren miren chicas así que bueno tenemos el raspador voy a poner la cajita acá vamos a sacar el estampador pongo acá y listo chicas aquí está la belleza de estampador de cristal de la marca de Bonprety oh Bonprety miren me encanta esto trae en la parte de abajo miren así se presenta la tapa miren este mundo de brillos ya saben lo que me gusta hacer con los estampadores y es limpiarlo con cinta así que la voy a traer porque no la tengo acá en la mesa ya regresé por acá tengo la cinta si ustedes no tienen cinta pueden utilizar un quitamota la idea es que utilicen algo que sea pegajosito van a pasar el estampador que para qué para quitarle lanitas pelitos que tenga nuestro estampador y no nos vaya a dañar el diseño no pasemos coraje listo miren eso tan lindo mil disculpas por las fachas de mis uñas en un próximo video arreglamos mis uñas listo que ya están de cambio hemos trabajado mucho así que bueno vamos a acomodarnos de este producto que es para el stamping que es stamping en gel chicas no hay necesidad de utilizar mucho con un poquitico de nada van a ver las maravillas que hace y como les digo este es el tono blanco miren mis amores porque como pueden ver la uñita es negra así que vamos a poner ahí está la placa que vamos a utilizar ahí está vamos a sacar este diseño de acá como les digo necesitan un poquitico de nada chicas miren algo así sin exagerar vamos a colocarlo acá van a pasar el raspador miren chicas recuerden tenerlo raspamos y vamos a pasar con el estampador a levantar el diseño miren chicas como pueden ver wow hermosos ahí pueden ver que salieron otros diseños wow pero que es que esto es stamping en gel chicas lo limpiamos con la cintica como les he venido enseñando miren toquecitos y el se va levantando listo para que no se vayan a ensuciar la uña de la cliente y les toque volver a empezar desde cero mis amores una vez que ya limpiaron lo que sobra vamos a pasar a la aplicación aquí vamos a estar tomando nuestro dedito de práctica como pueden ver yo no lo pegué a la mesa ni nada porque me gusta la verdad trabajar así con el levantadito vamos a pasar a aplicar el stamping miren chicas que belleza queda super lindo me encanta miren amores así como él es en gel acá si ustedes están ya completamente seguras el diseño me salió super bien bueno pasamos a la lámpara para que se seque listo así que yo lo voy a estar poniendo por acá en la lámpara y mientras tanto déjenme ustedes en los comentarios que les parece este video chicas les gusta para yo seguir grabándoles así con semi permanentes acrílicos porque tengo más marcas chicas no solamente la marca de One Pretty ha llegado a la vida de Paula Guerra no gracias a esta marca y a las otras marcas que nos apoyan en serio Dios los bendiga y gracias a ustedes también chicas porque como les digo gracias a cada una que se levanta a las 7 de la mañana a ver mis videos las que llegan del trabajo y se ponen a ver esa paisita Dios me las bendiga todas a todas así que bueno estamos por acá esperando que se termine de sellar nuestra uña de práctica ustedes saben que yo no los pongo en mis uñitas naturales porque traen daños así ustedes hay muchas que les gusta así que eso es respetable chicas yo les juego así con los deditos de práctica listo mis amores así que bueno y ya saben que el estampador lo limpian con cinta no le vayan a hacer con removedor ni nada de esas cosas porque se quedan sin estampador con la cinta una vez que ustedes ya terminaron de utilizar la placa como usamos stamping en gel solamente pasan con el removedor movimientos circulares miren para retirarlo una vez lo hayan retirado con el removedor que vamos a hacer lo van a lavar con agüita de la canilla la ajuagan le hacen movimiento como si la estuvieran estregando y la secan con una toalla y listo ya está lista para guardarla para nuestro próximo uso listo mis amores así que bueno por aquí les voy a mostrar como quedó el diseño final miren que lindo chicas ahí quedó ya está protegido con el top coat así que bueno espero les haya gustado el video del día de hoy si es así me lo dejan saber en los comentarios que les pareció si les gusta si es muy aburridor si aprenden también de esta técnica conmigo déjenmelo saber listo mis amores así que bueno si llegaron hasta el final déjenme en corazones negros por la uña que hicimos negra esta uñita que hicimos en acrílico también pueden chicas utilizar estamping en negro para que le den más vida y quede súper más linda lo que ya quedó porque queda muy linda así o qué así que bueno no siendo malas les dejo las quiero mucho gracias por todo su apoyo por llegar hasta el final del video bendiciones amores nos vemos con la ayuda de Dios mañana a las 7 de la mañana hora colombiana bye bye